Bueno, estamos en nuestro tercer y último bloque de Mujer Exitosa. Hoy nos visita desde la ciudad de Buenos Aires una farmacéutica que está haciendo un doctorado en la UBA sobre síntesis de fármacos. Ella es Tamila Galaca, recibida de la Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales con medalla de plata, con honores y con todo. ¿Cómo estás Tamila? Hola, ¿cómo estás? Un gusto tenerte acá. Gracias, igualmente. Gracias por visitar la provincia de Misiones. Siempre es un placer. Tamila, contanos a qué te dedicas o de qué se trata tu doctorado. Bueno, estoy haciendo mi doctorado en la Universidad de Buenos Aires, estoy ya en tercer año. No, el doctorado hago es en síntesis química, pero me especializo en la rama de química medicinal. Nosotros en el laboratorio lo que hacemos es diseño y síntesis de fármacos para la enfermedad de Chagas. Chagas es una enfermedad vigente en la Argentina. Sí, es una enfermedad endémica de acá en la región, del noroeste de la Argentina, también de Brasil, del Centroamérica, de Estados Unidos y hasta hay casos en Europa, como por ejemplo España, hasta el 2010, o mejor dicho, en el 2010 se registraron 5,7 millones de personas afectadas con la misma y además es una enfermedad de los pobres, entonces de la cual la industria farmacéutica no se ocupa. Sí los organismos públicos, como por ejemplo la Universidad de Buenos Aires, donde hacemos investigación sobre el tema. Contanos de dónde viene la enfermedad de Chagas. Es una enfermedad parasitaria producida por trypanosomas crucis, que es transmitida por el vector triatoma infestans. En nuestra región es conocido como vinchuca o con el nombre vulgar, se conoce en nuestra zona como vinchuca. En otras zonas o en otras partes del mundo recibe otro nombre vulgar, que eso va cambiando. Según la zona y el lugar, el país, el origen, la región. Por eso es una enfermedad parasitaria que para transmitirse o se transmite a través de un vector, la cual presenta o el ciclo de vida del parásito, como ya podemos ver, es complejo. Y después el parásito, una vez en el cuerpo humano, se va mutando o tiene distintas formas morfológicas. De ahí la dificultad de tener un tratamiento farmacológico efectivo para la misma, ya que el parásito en el cuerpo humano tiene dos estados morfológicos. Uno en estado crónico, por lo general en estado crónico, está en forma de mastigotes. En cambio, en su fase aguda se encuentra en forma de tripomastigotes. No, la enfermedad no tiene un tratamiento efectivo. Para la misma existen dos fármacos, que si la enfermedad es detectada tempranamente, pueden llegar a ser esos fármacos efectivos. Pero el problema que tienen es que tienen muchas reacciones adversas y una persona cuando comienza el tratamiento con los mismos, al poco tiempo los tiene que dejar por la gran cantidad de efectos adversos que tienen esos fármacos. Y además son fármacos que no están aprobados por la FDA y no sirven para un tratamiento crónico de la misma, de la enfermedad. Perfecto. Tamila, y contanos, ¿qué es lo que haces en el laboratorio? En el laboratorio lo que hago es síntesis química, diseño, todavía no hago fármacos, pero sí hago síntesis. Una es que sintetizo los fármacos, que buscamos, o sintetizamos drogas que ya de por sí sabemos que no son nocivas para el cuerpo humano, porque trabajamos con la familia de los bifofonatos, que hoy por hoy se usan para todo tipo de patologías de los huesos, desde los cáncer hasta para tratamiento de menopausia, etc. Una vez que los sintetizo esos fármacos, los preparo y los enviamos a Estados Unidos, en donde se hacen los ensayos biológicos y se evalúa tanto la toxicidad que pueden llegar a tener esos fármacos, o potenciales fármacos, vamos a decirles, para la célula humana, y también evaluamos la actividad biológica que tienen sobre el parásito en vivo. Tamila, ¿nos pueden contar en qué etapas están con la síntesis? Estamos en la primera etapa, que es la etapa de diseño y síntesis y de evaluación biológica. Si la evaluación biológica es exitosa, se comienza la segunda etapa, que es la prueba del fármaco en los animales, donde se estudia justamente la farmacocinética, la farmacodinámica, que tiene ese fármaco y si se puede llegar a mejorarlo o no. Y de ahí se pasa a la tercera etapa, que es la prueba en los humanos, y después la cuarta etapa, si esas etapas son exitosas, es la cuarta y la última etapa, donde la síntesis del fármaco y la producción en cantidad y su venta al público. Gracias. Reagracía que hayas venido. No, Paula, gracias a vos por invitarme. Es un placer estar acá, que se conozca eso, que sepan que los farmacéuticos también podemos dedicarnos a otras cosas, como en este caso, la síntesis química, y también que buscamos soluciones de una población común, de buscar tratamientos más efectivos y más innovadores para una enfermedad que es endémica de nuestra provincia, y a buscar tratamientos innovadores que sean de acceso común a la población y tal vez a la población más carenciada o de bajos recursos. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Un placer. Bueno, y así, una vez más, llegamos al final del programa. Agradecer al canal Norte Misionero, Canal 9, Norte Misionero, a Aníbal Smith, a nuestro camarógrafo Eduardo Alcaraz, a Corgelina Salio, que está en la producción, a la gente que nos deja su saludito en la página de Facebook, a todos los comentarios, y especialmente al Salón Isiri, que nos presta este salón hermoso para grabar nuestro programa.